Resumen informativo de Argento Defensa Auspicia en este vídeo Argentum, ropa y accesorios Ejército Argentino Patagonia El grupo de artillería Blindado 9 realizó ejercicios en el campo de instrucción Lote 4 La actividad comenzó con el alistamiento y la planificación de las órdenes de marcha para ocupar las zonas de reunión Una vez posicionados, se realizaron actividades de planeamiento, exploración y reconocimiento de posiciones de fuego, así como coordinaciones y reabastecimiento Las baterías de tiro ejecutaron la ocupación de posiciones de fuego, tiro diurno y nocturno y defensa de la posición Simultáneamente, la batería Comando y Servicios desplegó y operó diversas secciones, incluyendo adquisición de blancos, comunicaciones y antiaérea Cambiando de información, según el Ministerio de Defensa, el Ministro Luis Petri y el Embajador Mark Stanley inauguraron la Conferencia Bilateral Oportunidades y Desafíos en Materia de la Industria de Defensa entre Argentina y Estados Unidos Este evento reúne destacados académicos y representantes de la industria de defensa de ambos países con el objetivo de promover inversiones y fomentar el diálogo sobre innovación tecnológica en este sector clave Con este encuentro se siguen fortaleciendo las relaciones bilaterales con un aliado clave y abriendo nuevas oportunidades de cooperación en el sector de la defensa Resumen informativo de Argento Defensa